Cuando hagan su galleta, cerciórense que el colorante que compren sea un colorante vegetal o de una calidad que lo puedan usar y luego lavarse bien las manos y que no le queden las manos impregnadas del color que usen. Una vez que ya tenemos nuestra masita roja congelada, miren lo que voy a hacer. Voy a sacar la parte de arriba y con anteojos porque si no no veo nada, con un corazoncito que tenga un molde bien bonito, chiquitito, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar corazoncitos y miren lo que voy a hacer. Voy a tomar este corazoncito, con mucho cuidado, y le voy a poner este otro corazoncito que he cortado encima. Y voy a hacer una torre de corazoncitos encima de cada corazoncito, hasta donde llegue una torre bien grande. Entonces agarro acá. Los voy a ir poniendo así. Los voy a ir poniendo así. Hasta donde pueda, lo más alto que yo pueda. La pongo así de costadito para que los corazones no se deformen. Agarro un poco de mi papel. ¿Qué es lo que hago? Bueno, envuelvo estos corazoncitos con mucho cuidado, así para que no pierdan su forma y me voy al congelador. Y en el congelador, yo ya tengo dos torrecitas de congeladas, miren, de corazoncitos bien congelados, ¿ves? Tengo acá dos, para ver, van a ver qué cosas es lo que voy a hacer. Entonces ahora guardo tu masita roja, acá, y eso lo voy a usar después y tomo mis dos torrecitas de corazoncitos que tengo acá, ¿ves? Pues con esta masa, que está blandita, porque no le he puesto una refrigeradora ni nada, miren lo que voy a hacer, voy a tomar así rapidito mi masa y voy a forrar los corazoncitos. Voy a rellenar los huequitos, ¿ves? Y voy a forrar mis corazoncitos con la masa, con cuidado, haciendo como un cilindrito alrededor de mis masita, hago un cilindrito. Luego le voy pegando la masa blandita y esto lo voy a refrigerar durante toda la noche. Entonces se va la refrigerada que yo tengo que hacer para que no pierda su forma, la reposada que debería estar en la masa, la voy a hacer ya enrolla. Y voy a hacer ya enrolla, haciendo mi barrilito. Voy a sacar mi papel de manteca de acá. Y voy a envolver mi barrilito. ¿Ven? Así. Y lo voy a llevar a la refrigeradora durante toda la noche para que... Igual voy a hacer con mis otros corazoncitos, miren acá. Voy a poner acá. Voy a hacer mi barrilito, ¿ves? Y voy a dejar reposar mi masa ya en la refrigeradora, pero en forma de barrilito. No voy a arreglarla antes, sino ya con el barrilito, ¿ves? Esta masa la guardo después para hacer otras cosas. Y esto me voy a la refrigeradora y lo dejo hasta mañana que repose. Y ahora nos vamos a ir al tercer bloque para ver cómo vamos a cortar nuestras galletitas, cómo las vamos a decorar, cómo las vamos a hornear y con qué las vamos a maridar. Con todo esto nos vemos en dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!